No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros, de los mil 500, 50 kilómetros, y no es monte alto, no es selva, es un gacahual, que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles. Y ya quedamos con el secretario, que en los mil 500 kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor, como el Guayacán, el Maculí, el Flamboyán, en toda la ruta del tren, y se está reforestando. Además de eso, se están creando tres parques naturales, uno precisamente en Tulum, de más de mil hectáreas.